Hola muchachos, bienvenidos sean a esta nueva edición de mejores indies del mes. Como bien rezan el título, el mes que acá nos ocupa es julio de 2021. Ya nos estamos poniendo el día con esta serie. Y bueno, pónganse cómodos y prepárense para conocer algunos de los juegos indie más sobresalientes de julio. ¡Skydreft Infinity! Empezamos espacio de menciones honorificas con Skydreft Infinity. Se podría decir que Skydreft tuvo un éxito discreto con sus carreras arcade llenas de adrenalina en intrincados circuitos. A casi 10 años de aquel juego que tanto vimos en tops de juegos de bajos requisitos llega Skydreft Infinity. Manteniendo ese espíritu arcade y frenético, Skydreft Infinity viene equipado con nuevas pistas, 16 aviones, multijugador de hasta 8 jugadores en línea y local a través de pantalla dividida, 6 potenciadores y 5 emocionantes modos de juego. Nuestra siguiente mención honorífica es un speedrun ambientado en el infierno e inspirado en Dark Dissection y Doom. Escape from Naraka es un juego de plataformas de acción en primera persona con temas exóticos balineses. Inspirándose enormemente en las leyendas balinesas y las mitologías locales, el juego te abre camino a través de un templo de pesadilla. Cada nivel te desafiará a través de varias etapas temáticas, cada una de las cuales te brindarán nuevas pruebas para completar. En Naraka tendrás que dominar las artes de esquivar y sincronizar para poder sobrevivir. El presente título es una interesante mezcla de disparos en primera persona metroidvania y una atmósfera de horror. Esta propuesta es de los chicos de Skunkhead con Vomitoria. Vomitoria ofrece un mundo inspirado en las pinturas de Berzinski, combates intensos, juego desafiante pero justo y un mundo esperado ser explorado. Samurai Gun 2 Tenemos a Samurai Gun 2 como última mención honorífica de julio. Pese que el original Samurai Gun no tuvo un alcance relevante, si se puede considerar en toda regla una joya oculta. Me complace anunciarles que Samurai Gun 2 entró en escena en calidad de acceso anticipado el pasado julio. Samurai Gun 2 es un luchador de ritmo rápido 2D cooperativo de hasta 4 jugadores donde cada Samurai está armado con una espada y una pistola cargada con solo 3 balas. En ese sentido mantiene el núcleo de su antecesor, pero esta segunda entrega tiene un añadido importante, modo aventura para un solo jugador. La primera estocada de este contigo la da el detectivesco y oscuro Son of Arca. Son of Arca es un juego narrativo detectivesco con toma de decisiones, acertijos de hackeo y una atmósfera oscura y distópica, al mejor estilo de Black Mirror. Deberás extraer información a través del hackeo, la vigilancia e internet, creando así una nube de información a partir de clientes potenciales y conectarlos lógicamente para sacar conclusiones y aplicarlas en los diálogos. La tercera entrega de Blaster Master Zero arribó el mes pasado en PC y consola a ser Blaster Master Zero 3, al igual que anteriores entregas, es un híbrido de acción de desplazamiento lateral y talkdown. Explora el mundo que te rodea en el modo vista lateral con el tanque de combate G-Sophia, luego viaja a las profundidades de numerosas mazmorras a pie en modo talkdown, enrolando a Jackson en el planeta Sophia, planeta donde todo comenzó. Hoy nos trajo un DLC para el aclamado B-N-Up de Streets of Rage 4, titulado Mr. X Nightmare. Este DLC trae 3 nuevos personajes jugables, un nuevo modo de supervivencia con desafíos semanales, personalización de personajes, crea tu propio estilo de lucha con nuevos movimientos, nuevas armas y enemigos. Con el sello de calidad de The Bulber Digital, Boomerang X arribó el pasado mes. Boomerang X es un dinámico juego de disparo en primera persona de ritmo rápido que integra cámara lenta y parkour, en donde lucharemos con fuerzas de otro mundo haciendo uso de nuestro boomerang. Sin lugar a duda Dream Engines No Man's Cities es un juego con una evidente inspiración en aquel título que tanto mencionamos en el canal, Dare Villains. Es el cruce de defensa de la torre con constructor de bases, estrategia en tiempo real y supervivencia. Además mencionarles que este juego está desarrollado por Zoom Crash, conocido por su trabajo en el bien acogido Apocalypse Survival Simulation. Dream Engines No Man's Cities toma aquella fórmula y le da un toque personal. Para empezar, hay automatización y parece perfilarse como un sandbox. En ese sentido, también se podría afirmar que No Man's Cities es una mezcla entre Dare Villains y Factorio. Además de introducir automatización, rindiendo el honor a su nombre, tendremos la asombrosa tarea de defender, mejorar y construir una ciudad nómada. Exactamente, una ciudad flotante. El pasado 29 de julio, el constructor de mazos de Vanners of Ruin, desarrollado por Montebearo y publicado por los franceses de Goblin Studio, salió de su fase de acceso anticipado. Vanners Ruin, desarrollándose en un sombrío mundo con animales antropomórficos, es un constructor de mazos roguelite basado en escuadrones con elementos rol, que goza de tener un arte exquisito. Hermosas ilustraciones y una banda sonora que refuerza el relato Dark Fantasy. Personalmente os los recomiendo si les gustan los constructores de mazo y son unos iniciados o buscan una experiencia no tan demandante. Continuamos con una de las últimas publicaciones de la editoria independiente de Nampurna, Last Stop, escrito y desarrollado por Valuable Estate, los creadores del galardonado Virginia. Last Stop es una aventura en tercera persona que se desarrolla en una en Londres actual. El juego te permite controlar a tres personajes distintos cuyos mundos colisionan en medio de una crisis supernatural. Last Stop relata tres historias interconectadas en las que puedes jugar tres personajes principales. Asimismo, el juego busca poner de relieve las vidas secretas, los lazos que las unen y la magia que puede hallarse en lo mundano. El puesto número 18 es para Ogno, desarrollado por una sola persona, Jonas Meig, que lleva trabajando alrededor de cinco años en el presente juego. Ogno te lleva a un relajante viaje de descubrimiento a través de un antiguo mundo de maravillas. Ogno se perfila como una aventura de rompecabezas en tercera persona para un jugador lleno de acertijos, plataformas, secretos y un hermoso mundo de ensueño que explorar. The Farming Paradox es un juego de estrategia narrativa de ciencia ficción basado en elecciones en las que tus decisiones en un rincón de la galaxia pueden cambiar a civilizaciones enteras. O en palabras más llanas, un simulador de dios basado en la narrativa y por añadidura en las elecciones. Juega como señor todopoderoso galáctico en el que en lugar de dirigir una sola facción, podrás guiar hasta 10 civilizaciones simultáneamente con más de 400 eventos diferentes de desarrollo de civilizaciones. Detelado por Tiny Bell y desarrollado por el estudio ruso The Hungry Kaoshi Game, Black Skyland se posiciona como uno de los mejores lanzamientos de julio. Los desarrolladores comentan que Black Skyland es la mezcla de Stardew Valley, Hotline Miami y añadiendole a un mundo flotante. Pero concretamente Black Skyland se configura como un juego de aventura de acción, mundo abierto y perspectiva cenital y ufanándose de ser el primero de su tipo en el género Skypong. Oye interesante y ambiciosa propuesta que se sirve de elementos de varios géneros, sandbox, roll, shooter cenital e incluso a bullet hug. Todo esto en aras de conseguir crear una experiencia única. Con un alcance notorio durante su fase de acceso temprano, Pain the Town Red culminó su etapa de acceso anticipado el mes pasado. Pain the Town Red es un caótico juego de combate cuerpo a cuerpo en primera persona con elementos roguelay ambientado en diferentes lugares y periodos del tiempo. Los enemigos basados en boxeles pueden ser golpeados, pateados, apuñalados y cortados de forma completamente dinámica. Y más aventuras cooperativas vikingas para la escena independiente con Thrive of Midgard. Thrive of Midgard, publicado por el reconocido editor Gearbox y desarrollado por Norfels, es un RPG de acción supervivencia mezclado con Tower Defense, elementos roguelay y con un cooperativo de hasta 10 jugadores. Los compañeros temerarios en tu tribu te ayudarán a construir las defensas de la aldea y encontrar tesoros a lo largo de un reino vasto y hermoso. Todo ello mientras el día del juicio se avecina cada vez más en este RPG muchijugador de acción y supervivencia de proporciones gigantescas. High Fleet es uno de esos títulos que mezcla elementos de distintos géneros y da con algo fresco y aparentemente sólido. Al momento de realizar este video el juego tiene una aceptación del 86% con 1700 reseñas a su espalda. High Fleet es un juego de acción y estrategia único que combina combate arcade, exploración, gestión y diplomacia. En el corazón de High Fleet hay una forma única de combate en la que naves gigantes repletas de armamento se enfrentan en duelo sobre el desierto. No obstante, esto no es una combinación de botones sin sentido. Las batallas se ganan moviéndote hábilmente a posiciones que te permitan explotar los puntos débiles de tus enemigos. El MMO de estudio Frozen Bay y mismos responsables de la saga Try and Night Partsman pasó a estar disponible a finales de julio y conoceremos por el nombre de Starbase. Starbase es un MMO centrado en el diseño y construcción de naves y estaciones espaciales, exploración, recolección de recursos, fabricación, comercio y combate. El entorno completamente destruible ambienta un universo creado a gran escala y con mucho detalle y las mecánicas híbridas de Boxer Vertex del juego permiten experimentar simulaciones de un detalle inmenso. La escala y el detalle de la simulación en todos los aspectos del juego te ofrecen una libertad sin límites para dar rienda suelta a tu creatividad, la base del éxito en Starbase. Ya hemos mencionado innumerables veces a la chiquilla de Ender Lilies, pero no podía faltar en este conteo, pues el pasado julio pasó a estar disponible en Playstation 4 y Playstation 5. Ender Lilies es un aclamado juego de acción RPG 2D metroidvania con ambientación Dark Fantasy bastante lograda, combates desafiantes y múltiples finales. Algunos lo han resumido como un cruce entre Hollow Knight y Dark Souls, otros en cambio con una mezcla entre Hollow Knight y Soul Uncensored. De una u otra manera estás ante un metroidvania de primera categoría. No ha habido mejor momento para ser seguidor del Cyberpunk, llegando a la recta final del TOG nos aguarda el increíble The Ascent. The Ascent es un shooter RPG de acción individual y cooperativo de perspectiva isométrica ambientado en el mundo Cyberpunk. Puedes jugar enteramente en solitario con tres jugadores en modo cooperativo o en línea. Personaliza tu personaje con cibercomponentes para cada estilo de juego y asigna puntos de habilidad al subir de nivel y prueba distintas prótesis para vencer al enemigo de maneras creativas. Tras haber estado disponible en estadia, la tercera entrega del Tower de Feng y disparos en tercera persona de Ormoth's Die llegó en julio a PC y consolas. En Ormoth's Die 3, el exterminio de orcos alcanza niveles sin precedentes. Solo con tus amigos, ármate con un gran arsenal de armas y trampas. La novedad es que en los nuevos escenarios de combate, los jugadores se enfrentan a los ejércitos de orcos más grandes jamás vistos. Si estabas buscando un simulador de arte ambientado en el año 2130, esto te interesa. Lo que acá nos ocupa es la última publicación de Hytrain Digital Such Art, desarrollado por Volgi. Such Art es un juego de simulación de artistas único en el que dispondrás de numerosas herramientas de pintura, mezclas de tinta y todo con físicas de lo más realistas. Actualiza y personaliza tu estudio, completa encargos, exhibe y vende tu arte, compra instrumentos y conquista la fama. The Forgotten City, publicado por Dead Villagers y desarrollado por Modern Storyteller, es un juego de aventura, misterio, exploración y deducción con mundo abierto, en el cual encarnaremos a un viajero del tiempo que viene a resolver un misterio, desarrollándose así una narrativa madura. Todo esto ambientado en una ciudad subterránea secreta durante el Imperio Romano. Puedes luchar, pero la violencia no es la solución. Si deseas resolver este misterio épico, deberás interrogar a una comunidad interconectada llena de personajes originales, usar el bucle temporal con astucia y tomar difíciles decisiones morales. Aquí, tus elecciones son importantes. El juego que vemos en pantalla es uno de los mejores lanzamientos de julio. Muy merecidamente, Elder Souls se hace con el puesto número 6. Con una estética de 16 bits que resume mimo y una atmósfera dark fantasy, otro peso pesado de julio es el desafiante de Boss Rush a Souls Light de Elder Souls. Elder Souls, frenético y de brutal dificultad, ofrece una experiencia a Boss Rush al estilo de la saga Souls, en los que cada momento cuenta. Fiel a la propuesta de un Boss Rush, Elder Souls se centra en los combates con jefes, y cada uno de los antiguos dioses supone un reto nuevo y diferente que deberá superar el jugador. Si hay Devulver Digital, hay calidad. Otro título que estuvo a la ropa de Devulver Digital y desarrollado por Acid Nerf, responsable de uno de los títulos más representativos del Boss Rush de la escena indie, Titan Souls. Este estudio ahora nos trae Death Door, The Legend of Zelda, Shadow of Colossus y Estudio Ghibil, son algunos de los nombres que podemos leer cuando se habla de Death Door. Death Door es una aventura de acción clásica isométrica con un marcado estilo artístico, y es que podemos llevarnos la impresión de que es un Boss Rush como Titan Soul, pero no, es un juego que tiene un tufo más a Zelda. I will be thorough. I won't put my guard down. Otro titulazo que salió de su fase de acceso anticipado fue Chernobyl Light, desarrollado por el estudio polaco de Frank Fixed One. Chernobyl Light es una experiencia de terror de supervivencia de ciencia ficción. El juego mezcla la exploración libre de su inquietante mundo ubicado en el paramuipi realista escaneado en 3D de la zona de exclusión de Chernobyl, con narraciones no lineales, construcción de equipos, crafteo, toma de decisiones y elementos de rol. Asimismo, Chernobyl Light no se trata de un viaje en solitario, es un juego de rol en el que tus compañeros son la clave para sobrevivir y recorrer la historia. Pero no compañeros humanos, ojo acá. Me complace anunciarles que Headlet Luz salió de su fase de acceso anticipado con su actualización de 1.0 que añade el frente oriental. Headlet Luz es aquella gran alternativa moderna al estupendo Red Orchester 2, o bálsamo para todo aquel que salió decepcionado del último Battlefield. Y es que efectivamente hablamos de un juego de disparo en primera persona ambientado en la segunda guerra mundial, con batallas épicas y hasta 100 jugadores con infantería, tanques, artillería, una línea de frente que cambia dinámicamente y un metajuego inspirado en los juegos de estrategia en tiempo real. Headlet Luz tiene un gran volumen de reseñas y una muy buena receptividad positiva. Si bien el juego no llega a ser tan arcade como un Battlefield, es una gran propuesta para todo amante de los juegos de la segunda guerra mundial. El vasto clon Drone in the Danger Zone salió de su fase de acceso anticipado el pasado mes. Muchachos, este juego lo provee en su etapa más verde y a pesar de, ofrecía muchísimas horas de diversión. Desde aquella vez, los desarrolladores le han metido un montón de contenido. Ni puedo imaginar lo divertido y vasto que debe ser ahorita. Es un título al cual le tengo especial cariño y os recomiendo encarecidamente, tanto si buscas una experiencia cooperativa o en solitario. Clon Drone in the Danger Zone es un juego de luchas de espada en tercera persona, donde nos batiremos a muerte en arenas con todo tipo de modificadores y enemigos. Otro punto a destacar es que el juego tiene una gran variedad de modos de juego, tanto multijugador como en solitario. La verdad es que podría explayarme un buen rato acá, pero por economía del tiempo me limitaré a decirles que es de los mejores lanzamientos de julio. Y en el podio del tot está el simple, adictivo, desafiante y elegante Mini Motorways. Al momento de realizar este video, Mini Motorways ya cuenta con más de 6.000 reseñas y un 95% de aprobación. Mini Motorways está desarrollado por el estudio neozelandés de Dinosaur Polo Club, conocidos por el exitoso Mini Metro, que sienta las bases de Mini Motorways. Mini Motorways es un minimalista constructor de ciudades casuales, enfocado en la construcción y gestión de rec de carreteras, diseñar y rediseñar nuestra ciudad para mantener el flujo de tráfico y administrar cuidadosamente las actualizaciones para satisfacer las demandas cambiantes. Y bueno chicos, así concluimos nuestro talk mensual de julio, también ha sido un gran mes. Si tienen alguna recomendación, dejarlo en la caja de los comentarios, comentenme cuál ha sido su juego preferido. Y pues nada, si les ha gustado el video, un gran pulgar arriba, que esto motiva un montonazo a seguir creando contenido. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, que semanalmente estamos trayendo videos relativos a la escena independiente. Sin más que añadir, nos vemos en la próxima, cuídense muchísimo y que la fuerza los... ¡Gracias!